Soy un pobre pavo y ya comienzo a temblar, el día de gracias para mi es un triste día de funeral Todos festejan y se abrazan y a mi me quieren cenar, coman pescado, coman jamón, tal vez caviar Déjenme en paz, que la tadán, y como si esto fuera poco me rellenan por detrás Me meten carne, aceitunas, pan y vino de manza, déjenme en paz, juro los voy a demandar Le pido que se adelante con mi encargo, papá Noel, pues yo necesito una pistola pa' poderme defender Y si pensaban que esa noche su mesallo iba a adornar, cuídense todos, porque los voy a balancear Me vengaré y ya lo verán, por todos esos mis hermanos que no vieron navidad Y si aún les quedan ganas de cenarme, bien lo pagarán en su vajilla de arbolitos Yo mi cena voy a echar, ja, 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 ja Y así las gracias le dieron, pobre panzón, pues le metieron todo lo que había en el refrigerador Y le dio hipo, y a todos me los guacarío Pero esta vez, me vengaré, pues ya ni Rambo están malote como yo lo van a ver Y así que ya saben, dragones, si esta noche han de cenar, búsquense a otro Conmigo no cuenten ya más Karate Kiss, ya me entrenó Pa' ponerles un tate quieto esta noche, sí señor Así que ya saben, dragones, no se acerquen más a mí, pues no respondo Y les voy a dar un patín A ver a quién se quería cenar, ah sí, pues miren, miren lo que hago con su mesa Y miren lo que hago con su arbolito, y ahí les van los platos ¿Alguien quiere un vaso? ¡Ahí me va! A ver, agárrenme, no que muy macho No, 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 del moco no, del moco no ¡Ay, ay, suéltame, suéltame! ¡Auxilio!